Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo, lo pierdes todo, todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo, todo lo tóxico, pierdes el miedo, pierdes la culpa, pierdes la vergüenza, pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante, la libertad. Hola, hola, exmormones. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos veis en YouTube, en distintos horarios, en distintas latitudes. Aquí estamos otra vez en un domingo de historias, de testimonios. Ya vosotros veréis si ayunáis o no ayunáis a vuestro criterio, a vuestro albedrío. Y nada, como podréis ver en la pantalla, estamos repitiendo invitado. Porque, desde luego, que se quedan muchísimas cosas en el tintero. Nos encontramos con Juan Carlos, de España, residente en Utah, Estados Unidos. Aquí abajo voy a dejar la descripción de su entrevista. Y bueno, ahora vamos a completar y vamos a tocar un par de temas que teníamos en mente. Y nos iba a compartir más experiencias que ha ido recordando y que le han tocado especialmente. Y bueno, ¿qué tal este tiempo? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación otra vez. Y la verdad es que es un placer y es una bendición, por decirlo así. Porque ayuda, ayuda mucho poder compartir. Y aunque hace poco tiempo que hablamos, pero el estar investigando más intensamente y más profundamente, se llegan a conocer más cosas. Uno va recordando más cosas. Vas enlazando los recuerdos de épocas pasadas con épocas presentes y entiendes algunas cosas. Y la verdad es que hay mucho movimiento de todo, de sentimientos, de recuerdos. Y la verdad es que estoy muy agradecido por poder compartirlo. A lo mejor hablaremos hoy de cosas un poquito duras y un poquito oscuras, me atrevería decir. Pero hay que... Es lo que hay, hay que tocar de todo. Es lo que hay. Ya dejamos atrás esos temas tabús, ¿no? Como tema ese XO que, uy, no, así no, mejor no hablar, tal. Bueno, ha llevado pasando desde siempre, ¿no? Pero ahora que están saliendo a la luz tantas cosas. Y cosas que, como miembros de la iglesia, también prácticas, ¿no? Que realizábamos, sin que sean delitos y todo, pero que nos acongojaban, ¿no? Personalmente yo no las he llegado a vivir. Por eso me interesa tanto que nos compartas estas cosas que te has ido acordando. Y, según me comentabas, el tema templo, que es algo también que llama mucho la atención a la gente que no es miembro de la iglesia o que es miembro de la iglesia y se va a sentir identificada con lo que nos vas a contar. ¿Y qué conclusiones has llegado? ¿De qué cosas te has acordado? Si nos puedes compartir. Sí, yo he dejado algunas conclusiones para el final, por la cosa de conclusiones después de haber averiguado más cosas. Es que lo curioso es que después de más de 40 años en la iglesia yo he aprendido cosas que no tenía ni la más remota idea. Y eso es lo que a mí me ha... Fue llegando poco a poco, porque esto lógicamente no es una cosa que uno de repente tienes todo delante de ti y dices, ¿qué pasa, no? Sino que esto va llegando poco a poco. Pero es que me parece increíble que haya cosas que yo jamás, algunas nunca las había oído, otras las había escuchado de una forma muy por encima, sin profundizar nada. Y con el templo, que ahora después contaré un poquito, he recordado las primeras experiencias cuando todavía estaban los castigos vigentes en las ordenanzas. Y claro, había cosas que yo había olvidado de la relación que tienen con lo que hacemos hoy en día, que ahora lo veréis, es curioso. Y claro, ya vas enlazando con las cosas que yo no sabía que voy descubriendo y digo, madre mía, si es que esto... Que hay un entramado terrible de cosas que no tienen nada que ver ni con Jesucristo ni con su Evangelio. Y cuando hablo de Jesucristo, aunque se piense en él simplemente como un personaje histórico que enseñó buenos principios, o sea, no estoy diciendo para todo aquel que crea o que le gusten las cosas que enseñó, uno puede analizar sus enseñanzas y darse cuenta de que todo esto que vamos a hablar no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, es que está totalmente alejado de esos principios que son tan buenos, que son tan universales, y que ni siquiera uno tiene que pensar este Jesucristo en un ser divino, ¿no? O sea, abiertamente a verlo como un personaje histórico, como un buen maestro, lo que uno quiera. Pero es que no hay relación ninguna. Es increíble, ¿no? Y ahora después lo iremos viendo. Yo cuando, antes de hablar del templo, cuando yo estoy... Cada vez que yo estoy escuchando vídeos, cuando estoy leyendo cosas, yo pienso mucho en los miembros activos. Me acuerdo mucho de ellos. Yo creo que en la iglesia hay mucha gente buena. O sea, yo conozco personas geniales. O sea, yo tengo conocidos en España y aquí, en Estados Unidos, que son personas maravillosas. Y claro, llega el sentimiento de... Como yo he estado así durante la mayor parte de mi vida, y ahora estoy descubriendo esto, viene un sentimiento de tristeza en el sentido de... Yo sé que se viven cosas buenas, pero al fin y al cabo hay muchos peligros de los que está uno participando sin darse cuenta y de los que te puedes contagiar y que te pueden dañar. Y hay una cosa que yo me gustaría decir. Todo esto también viene un poco antes de decirlo, porque hace una semana estuvimos en casa con un matrimonio amigo nuestro, también de la iglesia, pero que llevan más tiempo que yo sin asistir. Mi esposa ya había sin asistir casi tres años prácticamente, ya lo he hecho tres años. Yo desde febrero, desde aquella experiencia que te conté, que fui acá el domingo a la capilla, que hice aquellas preguntas... Ya no he vuelto a ir... No, no. Bueno, no fueron preguntas, fueron comentarios, realmente. Porque preguntas, estaba comentando lo que a algunos nos sorprendió. Pero bueno, desde entonces la verdad es que no he vuelto a ir. Por una cosa o por otra, no he vuelto a ir. Y entonces, este matrimonio, él me preguntó el domingo, estábamos aquí tranquilamente en casa hablando, nos juntamos a veces para charlar y compartir un poco todo lo que está pasando. Y dice, Juan Carlos, ¿pero tú piensas que ya después de lo que estás aprendiendo vas a volver a la iglesia? Y a mí, el preguntármelo así me hizo para pensar en ello más directamente, ¿no? Yo lo que hice fue inmediatamente empezar a contarle algunas de las cosas que voy a comentar hoy de lo que he aprendido en profundidad últimamente en estos meses. Pero esto no se lo dije, pero pensando, digo, bueno, yo realmente, si la historia que yo conocí al principio fuera real y la historia que estoy conociendo ahora no fuera la real, pues sí, yo volvería a la iglesia. Lo que pasa es que eso es muy complicado, porque la historia que yo conocí antes está basada solamente en los sentimientos y la historia que yo estoy conociendo ahora está basada en muchísimas, muchísimas, muchísimas evidencias de la iglesia. Porque yo ahora las cosas que voy a leer, pido un poquito de paciencia porque voy a leer algunas cosas, pero es que son de la iglesia, no son de fuera, son de los líderes de la iglesia. Y claro, y también lo que dije la otra vez, porque yo ya la otra vez te dije, ojalá que hubiera sido verdad toda esa historia que yo conocí al principio, ¿no? Pero claro, la iglesia sería diferente. La iglesia no podría ser como es ahora si estuviera realmente basada en los principios que enseñó Jesucristo como tal. Hay muchas cosas que no deberían de pasar. El caso es que me hizo pensar, y yo a los miembros, yo les quiero decir, si escuchan esto algunos miembros, si están escuchando tu vídeo es porque alguna inquietud tienen, o aunque sea simplemente el deseo de defender la iglesia, lo que sea. Pero por favor, no penséis que Satanás me ha engañado, no penséis que yo he perdido la fe. Al contrario, yo ahora mismo tengo todavía una fe más clara hacia Jesucristo y sus enseñanzas. No penséis que me ha abandonado el Espíritu Santo, no penséis que me he ido de la iglesia porque quiero pecar. No sé, tú me has escuchado muchas más respuestas. Sí, un montón de textos. Hay muchas respuestas. Exacto. Porque es que eso que se suele pensar es automático. O sea, cuando alguien se va de la iglesia, todas esas respuestas vienen automáticamente porque están ya pregrabadas en nuestro cerebro. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Porque nos la han implantado. Así es. Entonces, claro, respondemos automáticamente que uno se va de la iglesia por esto, por esto, por esto. No, no, no. Todo eso es falso. Bueno, no digo que sea falso 100%. Habrá gente que se irá por esos motivos. En mi caso no es. Y yo creo que la mayoría, por lo que yo he podido descubrir, con tus vídeos, con los demás que escucho, con lo que leo, la mayoría de la gente no se va por esas razones. Se va porque está descubriendo cosas, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros. Y entonces son preguntas automáticas. Y yo la verdad es que ahora mismo digo, esto es una frase que la escuché, me la leyó mi esposa de una mujer que lo dijo en un grupo que ya está de mujeres que son... Algunas ya no asisten a la iglesia, otras asisten, pero son miembros nuance, que se llaman aquí, que son personas que a lo mejor asisten por diferentes razones, familiares, tradicionales, lo que sea, pero tienen sus criterios propios. Y una dijo, dice, la paz... Esta de la logo no estaba ya en la iglesia. Dice, la paz que la iglesia me enseñaba, y le prometí, la encontré cuando me fui. Y eso es lo que a mí me ha pasado. O sea, literalmente, yo hoy día me siento mucho mejor. Me siento más tranquilo, me siento más en paz conmigo mismo, me siento más cerca de Jesucristo. Y esto puede sonar una contradicción, pero es que es la verdad. Y es que mi esposa es un ejemplo de lo mismo. Y yo sé que a ti te habrá pasado mismo. Y he escuchado a muchos que les pasa igual, que son más felices. A las otras personas se las ve de una forma sin juzgarlas. Uno acepta mejor a todo el mundo. Comprende mejor al resto de la gente. Comprende muchas cosas. Puede buscar conocimiento por otras muchas fuentes. Te enriqueces más. Antes estábamos censurados constantemente. No hables, no investigues, no busques ahí, no fuentes autorizadas, ¿no? Pero ahora nos vas a mostrar las fuentes de la iglesia. Sí, eso me... E incluso, María, por temas... A veces hablando con mi esposa, decíamos que cuando escuchábamos de cualquier cosa, tipo científica, tipo escenológica, lo que fuera, parece que teníamos que tener... ¿Qué pensará la iglesia sobre esto, no? ¿Estará de acuerdo sobre esto? O sea, nuestra vida estaba girando, todo lo que teníamos que aceptar, estaba girando alrededor del visto bueno de la iglesia. Y conscientemente eramos así. Sí, recuerdo claramente cuando se inauguró el Museo de Atapuerca, ¿no? El Museo de la Evolución Humana. Como sabréis, yo vivo en Burgos. Y claro, los primeros habitantes de Europa se encuentran aquí, Miguelón, o sea, todos los fósiles y todo lo que han ido recapitulando. Y claro, en la iglesia se organizó una excursión para ir al Museo de la Evolución Humana. Y era como... Bueno, por cultura, ¿no? Y se evitaba tocar así el tema espinoso en cuestión, como vamos a ir... Pero ellos lo veían como vamos a ir a un lugar así de fantasía, ¿no? Como... Pero sin hablar mucho ni profundizar mucho, porque claro, vamos a caer en cosas que... Hace millones de años, cuando la creación hace solamente milenios. Así, súper gracioso. Y cosas como esas, pues, me imagino que tú también has vivido. Sí, y era difícil, era difícil porque uno tenía miedo... Entonces, fíjate, mi esposa es una cosa que me impresiona y a veces lo estuvimos hablando un rato, porque ella sabiendo que íbamos a tener la entrevista me preguntó, por curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que me inquietaba para poder... Para hacer estas cosas, ¿no? Para hablar con... Para que todos supieran lo que me ha pasado y lo que pienso y tal. Y ella es que tuvo muchos años, fíjate, desde que mis hijas eran pequeñas y mi hija mayor ya tiene 36 años, fíjate, desde que eran pequeñas, mi esposa estuvo reteniendo el saber, el buscar. Ella empezó muy joven a estudiar historia. Es en la universidad. Ella, de hecho, tiene un título de historia como maestra aquí en Estados Unidos. Enseña también historia en el colegio, además de español. Y, claro, ella desde joven, cuando ella estaba conociendo la historia, porque le encanta, claro, ella era conocimiento que adquiría y que conocimiento que analizaba y lo comparaba con la iglesia. Y, claro, cuando ella empezó a conocer las diferentes culturas de las religiones, los procesos del ser humano en la historia, de cómo las civilizaciones cometen los errores básicamente iguales, de cómo aparecen las adoraciones a los dioses, cómo afecta eso a las costumbres de los pueblos. Ella vio una... El ser humano ha estado repitiendo patrones constantemente. Claro, ella lo asociaba mucho a las cosas que conoció de la iglesia. Entonces, le creaba algunos conflictos de no cuadrar bien las enseñanzas que ella recibe en la iglesia y los conocimientos que estaba adquiriendo. Eso suele pasar mucho, porque cuando vas a estudiar en la universidad a veces se crean los conflictos. Pero, claro, por la cosa de no perjudicar a la educación de las niñas, porque uno piensa que si no estás en la iglesia, todo lo que hagas va a ser peor. No vas a tener, digamos, la calidad de vida que tienes en la iglesia, etcétera, etcétera. Y durante años, hasta hace prácticamente tres años, impulsado mucho por el tiempo que estuvimos en casa con la pandemia, que dio tiempo a reflexionar y a ver lo que significaba estar en tu casa sin tener que ir todos los domingos a la iglesia, sin los compromisos, sin los llamamientos. Claro, ella le llevó a... Y también que nuestros hijos eran adultos y nuestro hijo pequeño no estaba yendo a la iglesia porque no quería. Ya le llevó a decidir yo tengo que romper esta cadena que tengo que a mí no me deja averiguar cosas que yo tengo en la inquietud de que no están bien. Y ahí fue cuando ella realmente empezó a averiguar y empezó a contarme a mí. Pero fíjate los años que ella estuvo reteniendo. Ese deseo de saber conocer pero no querer por no tener prejuicios, tanto para sí misma como para la falta. Esas son cosas que la iglesia provoca. Cohibirte de estudiar o de ver más allá o de hacer comparativas. ¡Qué difícil postura para ella! Muy difícil. Por eso ahora mismo, cuando tú me preguntaste, ella está en un punto de que ahora mismo está en... Ha estado pensando mucho, leyendo mucho, escuchando mucho, investigando mucho, pero está en un momento en que necesita... No se sabe si se queda siempre así, si algún día volverá a investigar más, pero necesita, como digamos, desintoxicarse un poquito de toda esa experiencia y está centrada en otras cosas. Y es que el proceso de duero es así. Y se llega a saturar también. Exacto. Yo, vamos, desayunaba, comía y cenaba mormonismo en las primeras etapas de apostasía. Ya, otra cosa. Y es que está, claro, es una cosa que forma parte de tu vida íntegramente y, claro, eso está boom, 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 boom en tu mente sin parar, ¿no? Y llega un momento en que tienes que parar por salud, también por salud mental, ¿no? Y entonces eso es una cosa que pasa, esas son las experiencias que los miembros no han vivido. Nosotros tenemos la ventaja de que hemos vivido la experiencia de ser miembro activo y ahora estamos viviendo la experiencia del descubrimiento de todas estas cosas. Entonces, por favor, paciencia al escuchar estas cosas. Yo sé que es difícil, yo sé que provoca reacciones de querer defender lo que uno cree. Es normal. O sea, yo lo he hecho, yo defendía a José Mía, a mi esposa, cuando ella me comentaba las cosas que yo no sabía después de tantos años hasta que ya uno descubre que es verdad, pero lo defiende porque es natural. Esto es un proceso. Y decirles también que... De asimilación te das cuenta que no sabías nada. Bueno, nada no, pero de lo poco que sabías, ¿no? Sabías lo que estaba preparado para que supieras. O sea, todo es una elaboración muy bien intencionada con ocultación de muchísima información porque es tremendo la ocultación, manipulación falsificación incluso de profecías en una época de... Sobre todo, especialmente cuando los miembros tuvieron que irse de Nabú para buscar y ahora venir aquí a lo que ayuda ahora. O sea, manipulación y falsificación para dar a entender que eso era una revelación de dónde tenían que ir, que era algo guiado por Dios. Todo eso no es así. La historia muestra que no es así. En fin, todo eso. Yo le diría a los miembros, yo sé que tienes un testimonio. Siempre se dice, yo tengo un testimonio, ¿no? Yo he dicho durante más de 40 años que sé que la Iglesia es verdadera. Fíjate lo bruto que es para uno tener que romper con eso. Que son cosas que hemos dicho muchos años. Y nos hemos basado en emociones, claro. Yo por lo menos cuando empiezo a tener evidencias no puedo solamente basarme en los sentimientos. Los sentimientos, las emociones son muy susceptibles. Y en resumen, para no extenderse, no volvamos a los tiempos de Galileo. Cuando él estaba diciendo a la Iglesia Católica que el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y como él se iba en contra de la doctrina católica en ese momento, Galileo fue un hereje. Pero en cambio, Galileo estaba llevando razón. Y la historia que creían el funcionamiento del giro del Sol y la Tierra que decía la Iglesia Católica era falso. Pero para ellos era la verdad. Y Galileo fue el hereje hasta que ya se tuvo que admitir y Galileo tenía razón. Entonces, no seamos como la época de Galileo. No seamos los representantes de la Iglesia Católica que nos empecinamos en creer algo cuando hay una evidencia como le pasó a Galileo que demostraba que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Esto es lo mismo, pero en el siglo XXI y sigue pasando. Entonces, y además Jesucristo mismo fue un ejemplo de evidencia. Otra vez lo dije, todas las cosas que hizo, todos los mirados que sucedieron y se tienen registro de que cosas increíbles sucedieron. Existe un registro del pueblo judío, de los enemigos de Jesucristo en aquella época de los que le perseguían. Ellos registraron las cosas que pasaban, las curaciones y tal. Porque la evidencia es necesaria. Es que a nosotros se nos ha dado un cerebro, se nos han dado capacidades de pensar, de analizar. Tenemos la creatividad que es tal vez la virtud más que más nos diferencia de los otros animales, la capacidad de imaginar, de crear. Eso no lo podemos anular por solamente guiarnos por lo que sentimos y dejar a un lado todo lo que es la evidencia. Como algunos dicen del libro de Montmont, sí, no hay nada que apoye el libro, no hay evidencia del libro de Montmont, pero algún día aparecerán, algún día aparecerán y ese día nunca llega. Podría llegar y haber llegado desde el principio. Claro. ¿Qué les cuesta abrir el acceso a la montaña de Cumora, para cerrar alguna arma por ahí, alguna espadita, alguna cosa, algún hueso, algo? Algunos registros, porque según parece José Emilio que había muchos registros, muchas otras planchas debajo del cerro. Mira si el cerro está ahí. O por lo menos, como yo digo, que por lo menos que se hubiera mantenido la caja de tiro donde estaban las planchas. Que ni eso se puede, porque se dice que hubo una riada que se la llevó después de que, o sea, está ahí durante mil y pico años y luego se hubo una riada y está allá. O sea, no hay, es algo tan extremo y los seres humanos no, es que ese tipo de, a ver, la fe, la fe es una, yo la fe la entiendo, siempre la he entendido como una, es algo que es parte del ser humano. O sea, de las cosas que hemos conseguido como seres humanos, todo ha empezado por la fe, la esperanza y la imaginación con otras virtudes, con otras capacidades que tenemos que han llevado al ser humano pues a avanzar, por ejemplo, en la medicina y a llegar a encontrar cómo liberar el dolor, cómo curar las enfermedades, toda la tecnología que tenemos. Todo eso es porque hay una fe de que algo se puede encontrar para mejorar la vida. La fe es un principio de acción y luego está la fe de Jesucristo que es la que enseña la Iglesia, que es creer en la creación de Jesucristo y en él como salvador. Pero la fe es un principio de acción y la fe, yo cuando salgo a la calle, salgo con la fe de que voy a volver a casa y salgo con la fe de que voy a trabajar y voy a cobrar. O sea, lo podemos aplicar a muchas cosas, Sí, con la fe. Exactamente, fe, esperanza, todo eso. Entonces, nosotros no podemos anular esos atributos que tenemos que son cotidianos con la creencia de que nada más que importa lo que yo siento y las evidencias no... Y además, la fe nos lleva a adquirir el conocimiento. Hoy día, por ejemplo, no se puede tener fe. Hoy ya no podemos tener fe en que se puede volar. ¿Por qué? Porque en principio los que empezaron, los hermanos Roy que empezaron con el tema de investigar, de querer volar, crear un aparato para volar, como ya se puede volar ya no es una cuestión de fe, es conocimiento. ¿Por qué? Porque está la evidencia y es que ese es el proceso y espiritualmente en lo que es el tema espiritual es lo mismo. Lo que pasa es que es un proceso que siempre continúa. Ahora tenemos que tener fe en otras cosas. Ahora se tiene fe de que se va a encontrar la cura del cáncer y se investiga. Si no se tuviera fe no se investigaba. Se tiene la fe de que se puede, yo qué sé, aumentar la economía en los vuelos comerciales, por ejemplo, para contaminar menos. Mil cosas. Y todo es un proceso que continúa pero se llega a un conocimiento y luego se avanza a un paso más que requiere de nuevo fe y requiere seguir trabajando. Pero no. Lo que importa es lo que sientes. La evidencia no importa. Eso va en contra de la fe. Sí. Es lo que yo entiendo. Entonces, por favor, miembros, ya para terminar. Y sí. Tranquilos. Poquito a poquito si está ahí, si tienes inquietud de resolverla, si se pasa muy mal, se sufre, pero después es mejor. Es como ir a sacar una muela antiguamente que te doyía mucho pero luego se quitaba el dolor. Bueno, quería comentar esto más que nada para, pienso mucho en los miembros, ¿no? Un mensaje para los que escuchen. No somos monstruos. Dejar de criminalizar la apostasía, por favor. Sí. Por favor. La palabra, ¿no? Dice, estás hablando apostasía como así, o estás engañado por Satanás y todo. Un miedo, una inducción al miedo, pero tremenda, ¿no? Pero ya solo oír ciertas palabras dices, uy, no, 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 eso es gravísimo, ¿no? Que hay otras cosas que sí son más graves, que se practican en la iglesia, que no se criminalizan. Y en cambio, alejarse solo de eso, es que ya lo decía, no sé, ¿quién dijo que prefería volver a ver a su hijo en un cajón? Uno de los profetas, yo me acuerdo por ahora mismo. un presidente. Sí, eso. Pero ya verás María, bueno, tú lo sabrás ya, pero para los que escuchen se han dicho cosas mucho peores. Y yo, las cosas que al final, cuando lleguemos a la ficción de las cosas que yo voy a leer, a mí me ha sido muy difícil preparar esas notas. Yo digo, esto tiene que saberse y es accesible. Yo voy a dar la referencia de donde está cada cosa y además el libro te lo he sacado. Pero ha sido duro para mí leerlo y va a ser difícil. O sea, ha sido muy duro escucharlo, escucharlo me refiero a leerlo, la forma de escucharlo interiormente y yo sé que va a ser difícil leerlo, pero es que eso es parte del ADN de la Iglesia. Es la forma en que yo lo entiendo. O sea, la Iglesia existe hoy día y su proceso de creación y crecimiento está compuesto, igual que nosotros, por el ADN, por sus características que son íntegras, pertenecen a la misma Iglesia y eso está ahí y yo no tenía ni la más remota idea antes de todas estas cosas. Y son cosas oscuras, son cosas siniestras y yo, si alguno no lo quiere escuchar que deje de ver el vídeo si quiere. Pero son cosas que han dicho los profetas y los profetas de la Iglesia. Es necesario que salgan a la luz, ya va a ser oscurantismo, ya no estamos en la época. Y entonces, ¿quieres que comente un poco de la experiencia mía del Templo Última? Nos comentaba Juan Carlos que iba a contar experiencias en el Templo que, bueno, me imagino que en su día no habrás visto algo raro o te habrá quedado la incógnita o algo, pero ¿qué te ha llegado a resonar o así del Templo? A ver, cuéntanos. A mí la primera vez que yo fui al Templo, yo fui al Templo para, yo vi los castigos cuando yo tomé la investidura que fue antes de irme al Servicio Militar, eso sería el año 84 me parece que fue, 1984. Tomé las investiduras y a mí se me quedó la sensación, lo comenté la otra vez, de los castigos. Me parecía una cosa muy extraña, pero algo que yo guardé en mi mochila, en mi estantería, como se quiera llamar. Y durante todo este tiempo ha estado ahí guardado. Hasta que yo últimamente, claro, ya me he puesto a analizar más sobre el tema. Y luego fue, la siguiente vez fue cuando me casé, cuando mi esposa y ella nos casamos, que fue cuando ella experimentó también esa adoranza que fue en el año 87. Y alguna vez más, pero ya a partir del 90 es cuando ya se cambió. No se cambió, ayer le voy a explicar por qué. Lo de los castigos no se cambió, se hizo otra cosa diferente, se cortó. Y eso fue lo que a mí me quedó. Durante todo el tiempo de que se ayudó al Templo, tanto en España, en Madrid, como... Bueno, este templo fue en Suiza, que es donde teníamos que ir antiguamente para ir al Templo, antes de que existiera el Templo de Madrid, Suiza o Alemania o a veces Inglaterra, Londres, hasta que ya estuvo el Templo de Madrid en el año 93, me parece. Y luego después, ahora había algunos cambios de tipo de las cosas que se enseñaban, más recientes y tal, algunas formas de hacerlo más cómodo como han hecho últimamente, no tener que levantarse y sentarse tanto y tal. Pero, digamos que, bueno, en la vida cotidiana de la Iglesia y como antiguamente íbamos al Templo tan a menudo porque teníamos que viajar mucho y tal, pues tú te vas quedando con lo que vas haciendo en ese momento, ¿no? Y eso que se experimenta se queda atrás. Ahora, yo el año pasado en el... Mi recomendación del Templo se vencía en septiembre, a final de septiembre más o menos. Digamos que septiembre era el último mes que yo tenía para ir al Templo. Yo llevaba ya tiempo sin ir, pero le dije a mi esposa, digo, voy a ir al Templo en última vez porque yo quiero ver cómo me siento ahora, después de las cosas que he empezado a averiguar, a ver cómo me... A ver qué... Cómo es la experiencia, Sensación, sí. Eso, entonces, bueno, como siempre, llegué al Templo, el ratito que se está primero en la sala en la capilla donde se espera hasta que empiece la sesión, todo el mundo sentadito, tranquilo, relajado. Yo me di cuenta que algunos miembros de mi barrio me miraban y de hecho una que estaba allí, que es amiga de mi esposa, es compañera de trabajo, es otra maestra, le dijo, ay, ya tú me has ido en el Templo y qué penita me dio los sobres y tal. Y ahí me comentó a mi esposa el tema que le dice, ay, no te viene el Templo y le dije a mi esposa, ni me vas a ver. Yo no lo sabía, me lo dijo anoche. Ni me vas a ver. Y yo me di cuenta de que, tú sabes, por la forma en que me miraban y tal, yo me di cuenta que estaban pensando, ay, tiene que venir solo su esposa que ya hace tiempo que no va a la iglesia, pobrecito y tal, yo no estaba para nada pensando eso, yo estaba pensando a ver cómo es esta experiencia ahora, después de las cosas que sé. Y empezamos las sesiones y yo pues, cuando empezamos a hacer los signos y las señas es cuando yo me sentía incómodo y ya, la última vez que lo hice yo estaba tan incómodo, o sea, digo, esto, qué raro es, esto no tiene sentido. Pero claro, no dejé de hacerlo porque iba a cantar mucho, yo me paro y en medio de la sesión y me siento y no hago nada y tampoco uno quiere montar el... Es el guión, claro, sí que es el guión. Ya por respeto y por no romper digamos la dinámica de la sesión no quería ya hacer eso, pero yo me sentía, me sentía muy mal, vamos, muy mal, muy raro, muy extraño, era un sentimiento raro, era un más sentimiento para ser sincero. Y ya bueno, aguantaste al final, pasé el velo y tal, repitiendo todo en el velo y viendo la oración también antes de la oración que se hace, está en grupo, que eso es una cosa que a mi esposo y a mí nos ha pasado, a mí eso siempre, yo creo que he participado un par de veces si acaso o tres como mucho en toda mi vida en la iglesia porque yo nunca quería participar en la oración, en el círculo de oración donde se hacen los signos, las señas y luego se va orando y se va repitiendo, el que está oficiando va haciendo una oración, un trocito, todo repite lo mismo, otro trocito, todo repite lo mismo y siempre era una cosa que me daba un sentimiento muy raro y yo nunca quería salir, aunque hubiera poquita gente, yo cuando empezaba a abrir la mirada para invitarle o decir por favor y tal, yo miraba para otro lado y yo no quería salir y ya salí, me fui un ratito al Salón Celestial que la verdad es un lugar en el que se está más a gusto, el templo está preparado para que sea un lugar muy agradable, muy cómodo, muy tranquilo en el que tú puedas estar en un momento de reflexión fácilmente, es bonito, o sea, es un sitio muy bien hecho, muy bonito, y me senté un momento en el Salón Celestial pero se lo comentaba ayer a mi esposa, cuando yo miraba al rededor y veía a todo el mundo con la ropa puesta de esa cerdocita, digo, qué lugar tan, qué gusto se está aquí pero me voy, me voy porque ver a los otros miembros vestido con su ropa ceremonial y todo lo que había, todo lo que representaba, me voy, digo, adiós, ya me voy, esta ha sido la última vez y me despido y me fui a mi casa, a lo mejor estuve ni cinco minutos seguramente en el Salón Celestial, esa fue la experiencia pero hace poco me pasó que estaba escuchando un vídeo y por alguna razón porque una cosa que también me pasaba siempre es que cuando estaba haciendo los signos yo decía, tú sabes, las posturas que es raro. Se siguen haciendo el pe y ley, el o, todo eso no ha cambiado, por eso te digo que realmente eso es igual que siempre lo que pasa que se ha cortado y ahora explicaré por qué, porque ahora es a lo que voy ahora. Cuando yo hacía los signos yo siempre, eso siempre me ha salido raro porque no entendía levantar la mano, hacer tal y hace poco me recordaron que yo eso lo aprendí la primera vez que fui al templo porque se nos explicó la sesión primera mía fue de larguísima, antes eran larguísimas casi tres horas porque te explicaban todo, era la primera vez y te explicaban todo y claro, cuando te explicaban los castigos te explicaban también la relación de los signos que tú hacías con el castigo. Entonces, claro, cuando a mí, tú sabes, hay dos signos y señas se pone la mano así con forma de copa y yo siempre pensaba eso que yo no, no me acordaba, al escuchar esto recordé que eso tiene que ver con el castigo y ya empezó a asociar automáticamente mi mente y digo, claro, eso tiene que ver con el castigo, no sé si recuerdas pero cuando uno está haciendo las señales siempre se dice que... pero si ya me lo sé de tanto verlo a otros y vídeos y todo me lo sé como si hubiera estado vamos, pero no. Porque hay muchas descripciones ya que se pueden leer en muchas partes siempre cuando se levanta la mano y tal vez se pone en escuadra o en otra forma siempre la mano tiene una posición en la que se extiende la palma de la mano y se separa este dedo siempre, ¿vale? sea que la hagas así con la mano izquierda que la hagas con la mano derecha abajo siempre tiene esta forma. Ahora, esta forma y esta forma están directamente relacionadas con el castigo. Por eso te digo que la ordenanza del castigo o sea, lo que son los signos y señas no es que se cambiaran por los castigos es que el castigo final o sea, la última parte simplemente se ha eliminado pero esto es parte del castigo. Es decir, en el primer signo de sacerdote que se hace solamente con la mano para arriba lo voy a hacer pero no pasa nada. Yo sé que uno puede decir qué barbaridad no pasa nada. Esto, este dedo lo que representa es el cuchillo que te corta el cuello. El primer castigo es aquí arriba. Ese es el primer castigo. Y el dedo este que cuando dicen en el templo se sube la palma el dedo el dedo ¿cómo le llaman? El gordo. Bueno, el dedo gordo ¿cómo se le llama a este dedo? Formalmente que no me acuerdo. No, yo tampoco. No me acuerdo. Se separa del resto y tal y se hace el signo pero es que este dedo es porque luego representa cuando entonces haces el primer signo en el castigo haces el movimiento del corte de cuello ¿vale? Porque es un corte de cuello el pulgar y el corte de cuello es porque los castigos necesitan el derramamiento de la sangre siempre. O sea, un castigo una ejecución por ejemplo para un ahorcado luego lo vamos a leer no sirve para espiar los pecados tiene que ser siempre con derramamiento de sangre entonces el corte del cuello es porque lleva consigo el derramamiento de sangre ¿vale? En el segundo signo es cuando se introduce la mano así que se pone la mano derecha con el cuenco este o sea con el hueco y la mano izquierda es que se pone igual con el dedo pulgar extendido porque en el segundo signo el castigo es cortar el pecho y esto es digamos es que es terrible la cara que has puesto lo entiendo porque es terrible y la forma de la mano así es porque representa el recipiente donde tus órganos caen al abrirte el pecho eso es lo que representa y el tercer signo y seña es la mano derecha abajo también con el pulgar abierto pero se extiende abajo la copa se pone en la mano izquierda y es cuando con esto te cortan las entrañas o sea lo que es el abdomen y tus entrañas caen en el recipiente las reciben esa es la forma de castigo o sea tú fíjate eso es lo que entonces cuando yo lo que me gustaría que los miembros sepan cuando van al templo ahora y siempre esos que dicen que esos castigos no existen que sepan que están haciendo los signos y las señas que están preparados para ejecutar el castigo lo que pasa es que la ejecución del castigo es lo que se ha quitado el hecho de cortar tanto el cuello como el pecho como el abdomen eso es lo que se ha quitado del templo pero el resto no ¿será como una especie de abreviatura para cambiar los movimientos originales? es cortar o sea los signos siempre han sido iguales y hoy se sigue haciendo el signo siempre con el dedo separado nunca te van a explicar por qué separas el dedo pero es que la explicación es esa es el cuchillo que te corta que te aplica el castigo tanto en el cuello como en el pecho como en el abdomen y la mano así cuando se pone que sepan que eso es el recipiente que recoge tus entrañas tus órganos tu corazón y eso es lo que significa eso es lo que se está haciendo en el templo lo que pasa es que como está cortado el castigo pues eso parece en unas señas que se han creado para mostrarlas a los ángeles guardianes cuando tal no, no eso es parte del castigo esas son las el arma digamos y el recipiente que va a recoger tus entrañas después de aplicarte un castigo y ojo tú fíjate otra cosa un detalle que yo también cuando vas al templo siempre se dice que de las cosas del templo no se hablan porque son sagradas y tal porque nosotros hacemos la promesa y el juramento de no hablar de las cosas del templo los convenios del templo nunca se jura que no se van a comentar de hecho se enseñan los juramentos o sea los convenios tienen que ver con la ley del evangelio con la ley del sacrificio con la ley de castidad con la ley de consagración con la ley de obediencia esos son los cinco convenios que tú haces en el templo y eso son cosas que tú aprendes en la capilla en los discursos en las clases o sea eso no es ningún secreto esos son los convenios igual que cuando tú haces el convenio pues tú prometes guardar los mandamientos a tomar el nombre de Jesucristo o sea eso no es ningún secreto los juramentos que se hacen en el templo es para los signos y las señas no es para los convenios porque cuando tú haces el juramento en el templo lo que tú estás jurando es que no vas a revelar los signos y las señas del sacerdocio no que no vas a revelar los convenios que no vas a revelar los signos y las señas entonces ¿cuál es la parte central de la ordenanza en cuanto a importancia porque por el juramento que tú haces son los signos y las señas no son los convenios fíjate la gran diferencia es una diferencia sustancial sí lo que pasa es que por tradición no es que nosotros hemos jurado hemos comprometido que no vamos a revelar los convenios del templo no no perdona eso nunca lo haces en el templo tú lo que te juras no revelar son los signos y las señas del sacerdocio sí sí y además que en cuanto a convenios se renuevan también cada domingo con la santa cena o sea que eso no es ningún secreto no es ningún secreto ahora hace poco me puse a buscar en la guía de estudio cómo describe las combinaciones secretas cualquiera se puede ir a la guía de estudio de las escrituras y la busqué en el libro de Mormón específicamente y tú vas a ver la descripción de las combinaciones secretas que describe el libro de Mormón están basadas en juramentos en palabras clave en signos y en señas ahí todo lo que te lo explica y además enseña que son inspiradas por Satanás eso es lo que enseña el libro de Mormón las combinaciones secretas de Coriol de toda esta gente es porque eran inspirados por Satanás entonces de hecho en los últimos tiempos ya después de Jesucristo cuando otra vez el pueblo de Nefi se debió después de la visita de Jesucristo y aparecieron las combinaciones secretas todo se achaca que era inspirado por Satanás que era el que intucía a las personas a hacer ese tipo de juramentos entre grupos de personas para ocultar sus propias iniquidades sus asesinatos y tal que es lo que pasa que cuando José Mí escribió el libro de Mormón estábamos eso creo que lo comentábamos era la época en que los masones estaban rechazados por la sociedad por causa del asesinato de no me acuerdo el nombre ahora mismo lo mencioné otra vez y había socialmente un rechazo hacia los masones porque se les consideraba una hermandad secreta y que llegaba incluso el asesinato para proteger sus secretos que es lo que estaba pasando este hombre escribió un libro y no se sabe qué pasó al final pero piensan que los masones lo mataron pero claro en la época en que José Mí estableció las ordenanzas del templo su relación con el tema de la masonería era diferente porque para él en ese momento ya había pasado esa mala fama de los masones habían pasado años pero para él ya eso era una forma de protegerse de conseguir estar hermandado por un grupo de personas que en un momento dado como intentó hacer cuando murió con el sugrito de ayuda mason que no lo pudo terminar pues poder estar protegido por los problemas que tenía que lo que pasa que lo que en principio en el libro de Mormón se comenta como combinaciones secretas luego se adapta a lo que es la doctrina del evangelio con el templo y cuál es el resultado el resultado es que tú tienes unas ordenanzas en las que los miembros están sometidos por juramentos para proteger ciertas señas y ciertos signos que aprenden que he comentado un poquito ahora que aprenden en el templo que tienen castigos pero que está en la última parte cortada pero que se está representando lo que es el arma y lo que es el recipiente de las entrañas al ejecutar el castigo y lo que tenemos lo que tiene la iglesia son muchísimos miembros que están sometidos a juramentos que los mantienen pagando su diezmo que los mantienen yendo a la iglesia ofreciendo su tiempo ofreciendo sus recursos etcétera etcétera pero eso es realmente lo que hace el templo eso es lo que José Smith adaptó porque todas esas cosas que se hacen en el templo no tienen ningún tipo de antecedente bíblico ni nada o sea es que todos son creaciones de José Smith sí pero que creaciones de José Smith pero que las ha reflejado en el libro de Mormón porque bueno comentar a todo esto que estamos haciendo una lectura con José del canal de conversaciones mormonas estamos haciendo una lectura del libro de Mormón desde el principio en un canal ateo ¿no? pero por para analizar y todo sí, sí, sí curioso sí, sí lo analizamos así y vemos qué cosas ha sacado de la Biblia o sea ha copiado vamos de segundo Nefi es Isaías prácticamente y hablando de esto de secretos ahora mismo estaba buscando pero no encuentro no sé si es acabando primer Nefi o empezando segundo Nefi sale esto de las combinaciones secretas ¿cómo puede salir esas dos palabras que a mí me han despertado unas banderas rojas así como wow o sea pueden salir esas dos palabras combinaciones secretas en un libro sagrado de hace supuestamente 600 años antes de Cristo combinaciones secretas en la Biblia no sale pero esa es una muestra más de que ya él estaba compilando cosas mazónicas y cosas bíblicas y cosas de otros libros de ficción y de fantasía todo eso lo estaba montando el puzzle cosa de que tú lees Nefi combinaciones secretas ¿a qué santo? ¿a cuento de qué? como suelen decir combinaciones secretas en un libro sagrado es increíble tú lo has dicho masonería exactamente sí está claro que la masonería está reconocido por la iglesia que los ritos son lo que pasa es que se reconocen como muy parecidos pero que no son iguales en lo esencial y cuando tú analizas el templo las ordenanzas del templo y las ceremonias masonicas te das cuenta de que son paralelos es que casi todo lógicamente tiene sus diferencias porque sería demasiado descarado que fuera exactamente igual y además está adaptado a una situación de que son convenios que se hacen para la eternidad los juramentos que hacían los masones eran de protección de personas y de poder saber cuáles eran los niveles de profesionalidad que tenían los masones cuando iban a pero era algo totalmente temporal y algo como una hermandad de personas no era nada relacionado con la vida después de la muerte y en la iglesia se ha convertido en unos juramentos que van más allá de la muerte pero que te someten durante tu vida y lo curioso es que lo que tú dices lees esas palabras en la o sea cómo es posible que leamos eso en las escrituras en el libro de Bolmón pero luego no nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo en el templo es lo mismo es que son juramentos son palabras claves cómo es posible que no asociemos claro lo puedes decir bueno pero es que esto esto viene de Dios pero esto viene de Satanás pero porque es lo mismo según viene de Dios y según viene de Satanás y dónde está en la vida de Jesucristo dónde está un mínimo indicio de ese tipo de cosas es que no existe tú te imaginas a Jesucristo diciendo ahí mis combinaciones secretas mis juramentos mis convenios mis palabras claves todo esto María es una en ese ADN que comentaba antes en la iglesia todo esto es y esto es una cosa que se vive esto es mucho elitismo mucho clasismo entre la gente exactamente los BIP de la iglesia las personas que van a hacer son los BIP son los que tienen los convenios son los que luego viene relacionada con la poligamia y tal las ordenanzas de la de la segunda unción que todo es como esta persona ya va a ser exaltada puede hacer lo que sea mientras que no es asesinato ni en el Espíritu Santo va a ser salvo dice esto es absurdo esto es una forma de beneficiar el nepotismo al máximo grado o sea beneficiamos a los que escogemos a los que seleccionamos para que puedan recibir estas promesas y ya están salvados ya están tú te imaginas o sea tú te imaginas a Jesucristo enseñando que si si yo te doy esto tú ya puedes pecar mientras que no hagas este par de cosas tú haz lo que quieras que ya tienes tu salvación ganada creo que hay barbaridad para eso dio la vida a Jesucristo para que luego se pueda pecar rápidamente es tan contradictorio que la expiación no tendría sentido ¿no? ¿para qué va a bajar Jesucristo si ya vamos o para qué va a sacrificarse sacrificar la vida si con esto pues puedes hacerlo para dar permiso para hacer lo que uno quiere y fíjate que el mismo libro de Mamón enseña que Jesús que el Señor creo que ese libro de Mamón lo tiene que comiense no me acuerdo que no puede aceptar el pecado en el más mínimo grado o sea hay ¿cómo dice exactamente? no puedo aceptar el pecado en el más mínimo grado de tolerancia algo así pero en resumen que Dios no puede aceptar el pecado de ninguna manera y luego me estáis haciendo ordenanzas en las que prometéis la salvación aunque se pequen cosas graves hasta un punto que siempre se dice bueno pero es que las personas que reciben la segunda unción tienen tal perfección espiritual que no van a hacer eso no van a hacer eso o sí porque sigue siendo seres humanos de todas formas si lo hicieran no pasaba nada o sea al final es lo mismo y son igual yo mira que ahora en el templo ponen han cambiado lo que es la película ahora no es película como tal sino que son como imágenes con cierto movimiento y está todo han puesto muchas imágenes de Jesucristo de muchas incluso de más moreno menos moreno más rubio muchas imágenes de Jesucristo y decenas de su vida con la intención de introducir el claro es que uno piensa bueno pero es que al fin y al cabo lo que está centrando que estas son cosas que vienen con el presidente Nelson es centrar la iglesia más en Jesucristo sí pero es que si tú quieres centrar las ordenanzas en Jesucristo tienes que quitar cosas que no tienen que ver con él esos juramentos y tal no tienen que ver con Jesucristo no tienen que ver con él tienes que eliminarlos lo que estás intentando es hacerme creer que todo eso es de Jesucristo pero si yo pienso en Jesucristo relación muy privilegiada y para eso viene perfectamente eso de la de primero la leche y después la carne o sea porque es el resumen de esto no estás preparado para esta conversación o sea no sabes nada eso es muy doctrina muy muy profunda muy profunda muy profunda bueno el templo se decía siempre que muchas cosas que no se pueden entender y claro otra respuesta es que está tan cargado de simbolismo que hace falta ir muchas veces para poder llegar a descubrir y siempre es una manera de decir al final siempre es tú ten fe tú cree haz lo que tienes que hacer y ya el conocimiento vendrá pero tú tienes que mantenerte fiel firme haciendo las cosas que te digan que esto con el tiempo sabrás con el tiempo sabrás y en la iglesia realmente no se no se progresa mucho en ese sentido a no ser que te salgas claro sí averigües por tu cuenta sí pero es una información tan vamos según ellos tan profunda pero tan inútil porque por más profunda que sea no te sirve para ser mejor persona hacer esos juramentos esas cosas no porque luego uno sale del templo y bueno puede y es más los que han recibido la segunda unción no vamos es más tienen vía libre se les da vía libre lo que quieran fíjate la tentación tan grande que es eso si tengo vía libre no te tienes que preocupar tanto por hacer alguna otra cosa más sí sí y ahí lo hizo Brighamiam lo hicieron varias vamos personas tú de quienes te enteraste primero que ejercieron su derecho podríamos decir o el privilegio o de la segunda unción sí para hacerla yo es que realmente yo escuché lo de la segunda unción de pasada durante algunas veces en mi vida en la iglesia pero yo nunca me paré ni escuché mucho acerca del tema ha sido ahora cuando yo especialmente cuando escuché la historia de no me acuerdo el nombre pero el apellido es Phillips de este hombre que contó su lo contó en en Mormon Stories en la entrevista también lo he visto en otros sitios que ha mencionado su caso y he leído también al respecto y él explica la segunda unción y eso fue vamos que es hace años no hace mucho tiempo y él explicó cómo a él invitaron cómo fue al templo en un domingo por la tarde que estaba creo que era el del bala me parece que lo hizo cómo él fue cómo le lavaron los pies cómo él fue ordenado con la segunda unción y ya para ser salvo en el templo cuando hacemos las ordenanzas es para llegar a ser pero ya esa ordenanza es para ser ya es un cierre digamos un sellamiento de que vas a ser salvo como luego la esposa también le bendice a él le bendice a la esposa a sola en fin él explicó la ordenanza yo jamás en la vida había escuchado nada de eso nunca no tiene ni la más remota idea y ya explicó los detalles de las circunstancias de que ya estás sellado si no cometes asesinato o negas el Espíritu Santo tú ya vas a ser salvo y tal y yo cuando ya la conocí me parecía una cosa digo esto esto va totalmente en contra del evangelio de Jesucristo esto no tiene ningún sentido esto es una favorecer a algunos porque se les escogen sí a saber por qué le han sacado hay unas debajo la manga que vamos claro yo creo que eso está asociado con las promesas que o esa forma de pensar yo creo que empezó con las promesas que empezó a hacer José en vida por ejemplo a Givers de Quimbal cuando le pidió a su hija que se casara con él la que tenía 14 años y le dijo a la hija tú fíjate la presión que toda tu familia va a ser salva no solamente tú sino tu familia va a ser salva si tú te casas conmigo tú cómo puedes meter a hacer un paquete de gente y todos van a ser salvos tú qué sabes los problemas que tiene cada uno si algunos no creen siquiera tú y yo creo que a consecuencia de eso llegó un momento en que pensaría pues vamos a hacer una ordenanza en la que esto se aplique ya de una forma oficial le sirva de pretexto a José Smith para hacer lo que hizo ¿no? exactamente es la forma en que yo lo entiendo porque es que yo no le veo en ningún sentido en lo que tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo que están basadas en el desarrollo de un carácter con virtudes que están centrados en desarrollar el amor la compasión en la paciencia y en entender que los seres humanos nos equivocamos si cometemos errores si cometeremos errores y que eso es totalmente normal y que los errores hay una mi esposa como ella ha estudiado mucho y además se informa mucho sobre temas que tienen que ver con la Biblia hay una algunos especialistas en la Biblia dicen que en las traducciones al decir traducir la palabra lo que se conoce como pecado realmente no significaba pecado sino error y para nosotros es muy diferente no es lo mismo que yo comete un pecado a que yo comete un error un error es algo comprensible porque todos cometemos errores pero un pecado en nuestra mente es algo grave algo malo sí y el enfoque de las escrituras el presidente podía ser un acto social y moralmente reprobable y además seguramente intencionado que hace daño a lo demás pero no dicen que la traducción correcta debería ser error lo cual tiene mucho sentido porque es que nosotros siempre vamos a cometer errores sí es que es parte de la vida es que eso no se puede evitar y además es bueno porque todas las cosas que digamos aprender casi siempre vienen de los errores la ciencia avanza eso a base de prueba y error prueba y error exactamente se sigue probando que funciona que no funciona y luego hay otra cosa también otra traducción que decía la escritura que dice en el Nuevo Testamento que dice sed puebos otros perfectos como en mi padre que hasta en los cielos es perfecto que esa escritura también ha traído mucha filosofía detrás y dicen que la traducción correcta es un pequeño cambio que es seréis vosotros perfectos como vuestro padre que hasta en los cielos es perfecto seréis poniéndolo como una cosa factible en algún momento que llegará seguramente no en esta vida pero claro ese pequeño cambio te quita la presión de tener que ser perfecto ya porque es que eso de ser perfecto eso es totalmente imposible no se puede pero en cambio la presión como miembros de la iglesia de buscar esa perfección pues crea muchos problemas de ansiedad muchos problemas de culpa muchos problemas de depresión yo que sé un montón de cosas un montón de cosas que están en la iglesia y que nos dañan pero tú dices intencionados con tal de quitarse los problemas como esto de seréis dioses y luego corrección seréis como dioses ¿no? y ahí ya tranquilos no vamos esa fue una de las esas fue una de las cosas cuando no me acuerdo del nombre yo es que para los nombres sí fatal pero el el que puso la imprenta que luego destruyó José Mí que fue la que provocó que lo detuvieron expósito sí sí el uno de los motivos que por los que ellos rechazaban además de la poligamia evidentemente pero uno de los motivos era también la doctrina esa de la de llegar a ser dioses es una cosa que rechazaban todo ese tipo de cosas es el que llevó a esta persona yo creo que el motivo más fuerte fue la poligamia porque ya estaba afectando directamente a que le querían quitar a su esposa quería que su esposa se casara con él fue lo que llevaron a crear este periódico para publicar esas cosas que nadie sabía y hacerlas saber a todo el mundo para que supieran quién era José Mí y lo que provocó la reacción para que él destruyera con las cosas que podía haber hecho simplemente haberla cerrado con las cosas que podía haber hecho diferentes pero su decisión fuera más drástica saco todo a la calle el motivo de tener detrás en la calle lo que se quema se destruye y eso fue esa doctrina fue uno de los motivos también para llevar a cabo eso pero la otra vez la cosa que yo no tenía ni la más remota idea fue lo de la creación de sangre eso es lo que a mí me sí eso te es chocante es vamos y qué escrituras descubres que yo verá me enteré más de esto pero voy a cambiar aquí que tengo estas notas aquí hay un libro que se llama El mundo cambiante del mormonismo no sé si lo has leído está escrito por los Tanners también pero es un es un resumen de su libro no sé si es el principal pero tiene uno que es mucho más extenso con muchísima más bibliografía y más detalles pero este es un libro más resumido de cuatrocientas y pico páginas pero que contiene a mí me asombra porque este libro es que en cada página hay bibliografía o sea que no es un libro de opinión es un libro de investigación con bibliografía bibliografía referencia cita 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 es que está leyendo esto este libro y lo que está leyendo son continuamente citas entonces son evidencias que tú no puedes negar y la gran mayoría son cosas que son de registros de la iglesia de los discursos periódicos de la época de registros de otras iglesias para por ejemplo argumentar la situación cuando José Emit dice que vio tuvo la primera visión que había una mucha agitación en el pueblo para demostrar que eso no era real hay registros que demuestran que no lo había demuestra que no lo había porque demuestra cuándo lo había en los años que dice José Emit no se menciona nada con lo cual se sobreentiende se sobreentiende que se mencionan cuando los hay cuando no los hay no se menciona entonces uno deduce de esa manera y esto que voy a leer está basado en este capítulo que es el capítulo 20 del libro que se titula La creación por sangre está basado lo que explica primero es la doctrina que se enseñaba y son solamente algunas citas los motivos por los que se aplicaba y al final hay una historia que me gustaría leerla real de un procedimiento de creación de sangre y esto es difícil ¿quieres que lo vaya leyendo? atento sí por favor bueno lo primero en un manuscrito del año 30 de 1879 un tal Rizpik dijo que José Emit afirmó tú fíjate el comienzo de esta idea de la creación de sangre yo esto ni me lo imaginaba José Emit afirmó que tuvo una revelación en la que el apóstol Pedro Pedro el apóstol le dijo que había matado a Judas o sea José Emit tuvo una revelación en la que se le presentó el apóstol Pedro y el apóstol Pedro le dijo que él había matado a Judas y dice la cita es él José Emit habló de los disidentes y nos citó el caso de Judas diciendo que Pedro le dijo en una reconversación hace unos cuantos días que él mismo colgó a Judas por traicionar a Cristo eso está en The Rizpik manuscrito página 13 bueno esto si alguien lo quiere yo este el libro este lo tengo en PDF yo lo puedo enviar la traducción en el español se ve que está hecha con algún traductor tiene algunos fallos pero se entiende bien no hay problema y luego este es un principio que se mantuvo en secreto no fue una cosa que sería conocer públicamente pero cuando los momones ya se establecieron aquí en Utah cuando los momones se establecieron es que se chocaría ya no está va en contra de lo que dice la Biblia entonces cuando los momones se establecieron aquí en Utah comenzaron a enseñarlo abiertamente claro tenemos que entender que la situación al llegar a Utah es que aquí no había nadie nada más que los indios que los pobres sufrieron una buena con los pioneros momones y en una tierra en la que no había nadie que ellos se establecieron y tenían libertad para actuar la intención de hecho de Brigham Young era crear un país propio aunque en ese momento esto era terreno mexicano que luego pasó a ser de Estados Unidos pero en ese momento ellos estaban fuera de Estados Unidos y la intención de Brigham Young era establecer un país independiente imagínate la libertad para actuar la libertad para actuar era 100% bueno pues ya estando aquí se empezó a enseñar y el 13 de diciembre del año 1857 Híber Cekimba predicó esto en el tabernáculo dice Judas perdió ese principio salvador y ellos hablado de los apóstoles lo tomaron y lo mataron se dice en la Biblia que yo no sé dónde lo dice esto que sus entrañas salieron a borbotones pero en realidad lo patearon hasta que sus entrañas salieron Judas era como la sal que ha perdido su sabor no sirve sino para ser echada afuera y hollada por los hombres así es como ustedes vosotros el 13 de Israel cuando pierden vuestros convenios sé que el día está a la mano cuando los hombres perderán su sacerdocio y se volverán contra nosotros y contra los convenios que han hecho y serán destruidos como lo fue Judas así es como se empieza a introducir la enseñanza de la apiación de sangre por esta supuesta revelación que tuvo José Piz del apóstol Pedro y que le dijo que habían pateado a Judas yo cuando empezaba eso digo madre mía otro te digo que esto es duro y muy revelador luego Brigham Young que al principio se ve que al principio se negaba a aceptar la doctrina de la apiación de sangre pero luego como sabemos se hizo un gran partidario vamos él enseñó esto que le dio antes está en Journal of Discurso que son los discursos de las conferencias por un mes 6 página 125-126 todos tienen sus referencias para poder verificar lo que dijo Brigham Young después dice existen pecados que ahora empezamos también a mezclar la tema doctrinal y esto existen pecados que cometen los hombres por los cuales no pueden recibir perdón en este mundo o en el próximo y si tuvieran ojos para ver su verdadera condición estarían perfectamente dispuestos a que su sangre fuera derramada sobre la tierra que el humo de ella pudiera ascender al cielo como una ofrenda por sus pecados y el incienso humeante espiar a sus pecados mientras que si tal no es el caso se adhieren a ellos y se mantienen sobre ellos en el mundo de los espíritus los pecados dice lo sé cuando escuchen mis palabras hablar de cortar de la tierra a la gente consideran que es doctrina fuerte pero es para salvarlos no para destruirlos sé que hay transgresiones que si conocieran si las conocieran a sí mismos y la única condición bajo la cual pueden obtener el perdón las personas que tienen esas transgresiones suplicarían a sus hermanos que derramaran su sangre que el humo de ella pudiera ascender al cielo como una ofrenda para aplacar la ira que se enciende contra ellos se supone que es la ira de Dios y que la ley pudiera tener su curso voy a decir más he tenido a hombres que vienen a mí y ofrecen su vida para expiar sus pecados entonces fíjate esto es lo que se está enseñando luego yo cuando escuché hace poco un vídeo de más fe hablando del tema y decían que bueno que esas son cosas que se enseñó que eran cosas de brigandia que las enseñó él era su forma de pensar pero como hombre no como profeta y que no se tiene evidencia de que eso se haya practicado nunca el material que vais leyendo tiene miga o sea esto en principio son cosas que se decían en la conferencia general brigandia y otros como ahora veremos y hasta y llegamos hasta Joseph Fiel Dinesmi que después también le damos una cita de él o sea que era doctrina enseñada por los profetas en libros en discursos en conferencias y todo eso que era una idea de él eso no es cierto no tiene base dice es verdad que la sangre del hijo de Dios fue derramada por los pecados por la caída y los cometidos por los hombres pero los hombres pueden cometer pecados que nunca pueden redimirse y aquí se empieza a introducir la doctrina de la limitación de la expiación de Jesucristo porque ya dicen que hay pecados que la expiación de Jesucristo no puede redimir como fue en los días antiguos así es en nuestros días hay pecados que pueden ser espiados por una ofenda en un altar como en los días antiguos y hay pecados que la sangre de un cordero de un becerro o de tórtolas no pueden redimir sino que deben ser espiados por la sangre del hombre del pecador esa es la razón por la que los hombres les hablan como lo hacen desde este estrado por eso hablamos así desde el cúlpito en la iglesia entienden la doctrina los que la predican y lanzan algunas palabras al respecto se les ha enseñado esa doctrina pero ustedes hablando a los miembros no la entienden y me gustaría que los que estén escuchando vayan recordando de esta doctrina porque luego al final yo saqué una conclusión para mí un poquito fuerte pero lo voy a dejar para el final porque esto se repite mucho luego en este sermón dice ya que este sermón se publicó esto es una nota del libro ya que este sermón se publicó en el órgano oficial de la iglesia de Momonas no puede haber ninguna duda de que el sacrificio de sangre es una doctrina de la iglesia porque se predicaba en los sitios oficiales de la iglesia luego otra persona J.M. Gran que era miembro de la primera residencia con Brigandiao hizo otras declaraciones al respecto y dice algunos han recibido el sacerdocio y un conocimiento de las cosas de Dios y todavía deshonran la causa de la verdad cometen adulterio y toda otra abominación debajo de los cielos buscarán a divinos que les atisban se emborracharán se revuelcan en el fango y la suciedad y sin embargo se hacen llamar santos entonces fíjate como los criticaban a los miembros les metían una caña y vamos las cosas se ponen peor hay hombres y mujeres que yo aconsejaría ir al presidente de inmediato al presidente de la iglesia y le pido al presidente que nombre un comité para asistir a sus casos y luego dejar que se seleccione un lugar y que este comité derrame su sangre entonces fíjate y eso son cosas que se hacen desde el púlpito totalmente terrenal ahí se pasan por el arco del triunfo vamos y ejecutemos nosotros mejor así acortamos alianamos el camino le ahorramos el trabajo a Dios es increíble dice me pregunto cuántos violadores del mismo discurso me pregunto cuántos violadores del convenio hay en esta ciudad y en este reino creo que hay un gran número y si son violadores del convenio fíjate que estamos hablando simplemente de violar los convenios ya en general con todas las partes que tienen los convenios necesitamos un lugar designado en el que podamos derrame su sangre lo repite y luego algunos de los estos son algunos de los bueno esto es una breve explicación o sea una breve una breve cita de lo que era como se enseñaba la doctrina de la expresión de sangre hay evidentemente muchas más pero estos son muy poquitos ahora por qué razones se puede aplicar la expresión de sangre yo no sé cómo pueden decir que esto era un pensamiento de Brigham Young que esto me lo es que es increíble primera evidente el asesinato José Smith ha sido citado diciendo en el debate se ve que era una reunión que tenían entre los apóstoles y tal en el debate George Alvarez George Alvarez dijo que la prisión la cárcel era mejor que el ahorcamiento contesté contesté que estaba opuesto a la ahorca aún si un hombre mata a otro yo le dispararía o le cortaría la cabeza derramar su sangre en el suelo y que el humo ascienda a Dios y si alguna vez tengo el privilegio de hacer una ley sobre ese tema la haré así esto era José Smith o sea esto es antes de que estuviesen en Utah pero luego veremos que las leyes de Utah no sé si hoy día pero esto hace pocos años hace pocas décadas las leyes de Utah en cuanto a las ejecuciones estaban asociadas con esta enseñanza que luego continúe brigando luego creencias que tenían los primeros miembros de la iglesia de conformidad con la ley de Utah el hombre condenado al hombre condenado le ha dado a su elección de tres métodos de ejecución la ahorca el fusilamiento o la decapitación y luego en una nota de este mismo texto en otra página dice incluso la ley territorial de Utah como hemos explicado en la introducción permitía que John De Lee o cualquier otro hombre condenado a muerte elegir ser decapitado como medio de salvar su alma inmortal mediante el derramamiento de su sangre y de hecho normalmente los que eran ejecutados casi siempre elegían la decapitación o el fusilamiento porque al derramar la sangre digamos que se garantizaban su salvación y rechazaban la ahorca dice los fundadores de Utah incorporaron en las leyes del territorio al principio disposiciones para el castigo capital de aquellos que voluntariamente derramaron la sangre de sus semejantes esta ley que ahora es la ley del estado esto estamos hablando del año no sé esto está en la salvación o sea estamos hablando del siglo XX esta ley que ahora es la ley del estado concedía al asesino condenado el privilegio de elegir si moría por ahorcamiento o si fuera fusilado y de esta manera hacer que su sangre se derramara en armonía con la ley de Dios y así espiar hasta donde esté en su poder la muerte de su víctima casi sin excepción la parte condenada cogía la última muerte eso es lo que he comentado antes el de la Maconky explico en una ocasión a manera de castigo capital el ahorcamiento de ejecución en un patíbulo no cumple con la ley de la expiación de sangre porque la sangre no es derramada y esto está en doctrina mormona del año 1958 página 314 yo cuando yo me bauticé del de la Maconky estaba vivo todavía yo a él lo veía discusar vamos lo veía lo leía o sea que esto es reciente luego en 1968 el Stanley Tribune el 28 de enero de ese año informó el juez se llamaba Hiroshi este se ve que era japonés Hiroshi Takasawa del Tribunal Familiar y del Distrito japonés después de más de un año de estudios de investigación de investigar la forma única de castigo del capital en Utah ha encontrado evidencia de que las leyes actuales hablamos del año 68 provienen de la filosofía mormona temprana de la expiación de sangre esto no es una esto no es un pensamiento de Briandia esto es una cosa que estaba hasta metida en las leyes del país del estado digo y hasta hace poco mientras que la iglesia mormona enseña la doctrina de la expiación por sangre pues probablemente haya pocas posibilidades de que Utah use esa cámara de gas bueno que hoy día evidentemente no se va a hacer lo que está comentando esto ya es un comentario de hoy bien otra razón el adulterio y la inmoralidad este es el edema conqui entonces fíjate que lamentación tenía el edema conqui los gobiernos modernos no toman la vida del adultero y algunos de ellos han evitado el castigo supremo cuando está implicado el asesinato todo lo cual es una prueba más de la apostasía horrible que prevalece entre los pueblos que se llaman cristianos o sea como los países cristianos no tienen esos castigos tan rudos están en apostasía y no entienden nada claro no ahí copiar tipo musulmán totalmente totalmente vamos como Brigham ya proclamó esto estamos hablando abrigándolo al adulterio permítame suponer un caso supongamos que has encontrado a tu hermano en la cama con tu esposa y pones una jabalina a través de los dos estaría justificado y ellos esperían sus pecados y serían recibidos en el reino de Dios yo de inmediato lo haría en tal caso y bajo tales circunstancias no tengo ninguna esposa a quien ame tanto que yo no pusiera una jabalina a través de su corazón y lo haría con las manos limpias no existe un hombre o mujer que viera los convenios hechos con su Dios que no será requerido pagar la deuda pagar la deuda la sangre de Cristo nunca limpiará eso su propia sangre debe espiar por ello también yo harán discursos en volumen 3 página 247 tú fíjate Heber C. Kimball que era en ese momento de la primera presidencia una reflexión estos son mis puntos de vista y el Señor sabe que yo creo en los principios de la santificación y cuando soy culpable de seducir a la mujer de alguno o cualquier mujer en el mundo de Dios digo separe mi cabeza de mi cuerpo y en otro comentario también en el mismo discurso pero un poquito más adelante pero no pueden prostituirse aquí porque señores si hay algo de este tipo hablando de de yuda donde estaban los miembros vamos a matar a esos personajes ahora ¿cuál sería más digno de ser asesinado? ¿la mujer que había tenido sus dotaciones e hizo ciertos convenios ante Dios fue el hombre que nada de eso había hecho o nada de eso se había la mujer por supuesto nuestras mujeres no son inmundas porque eliminamos a todas las inmundas de entre nosotros no solo las limpiamos de nuestras calles sino que las borramos de la existencia que Dios me ayude mientras viva voy a prestar mi mano para exterminar a esas personas y sé que este pueblo lo hará Millennial Star volumen 16 página 739 también impreso en el Journal of Discussions volumen 7 página 19 se había una versión del señor del bigote en Utah el apóstol George Albert Smith que luego fue presidente de la iglesia agregó el principio el único que late y palpita en el corazón de todos los habitantes de ese territorio en Utah es simplemente este el hombre que seduce a la esposa de su vecino debe morir y su pariente más cercano debe matarlo que fuerte igual Journal of Discussions página de la volumen 1 página 97 y además de hecho aquí ha puesto una copia del escrito donde se dice eso del original luego por robar no sé si me siento no sé si me siento mucho pero es que de verdad es que está no, 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 no es súper importante es que estoy alucinando Brigham ya le enseñó que a los ladrones se les debe cortar su cuello que de verdad entonces el presidente Jan habló contra el robo dijo estaría perfectamente dispuesto a ver que a los ladrones se les cortara el cuello algunos de ustedes pueden decir si esos son tus sentimientos Brigham nosotros te dejaremos a un lado en algún momento bueno háganlo si pueden prefiero morir por las manos del más mezquino de todos los hombres falsos hermanos que vivir entre ladrones si quieren saber eso está en la historia de la iglesia volumen 7 páginas 597 si quieren saber qué hacer con un ladrón que puedan encontrar robando digo mátenlo en el acto o sea ya ni juicio ni nada no, no, no directamente directamente y nunca le permitan cometer otra lliquidad claro si lo matamos ahora no va a pegar más obvio es verdad si atrapa un hombre robando si atrapara un hombre robando en mis instalaciones yo sería muy capaz de enviarlo directamente a casa y eso es lo que deseo que cada uno haga esto parece difícil y lanza un escalofrío sobre nuestras tradiciones veneradas pero yo mismo me he entrenado para medir las cosas con la línea de la justicia si sucediera que todos aquellos a quienes usted conoce fueran ladrones fueran colocados en una línea ante la boga de uno de nuestros más grandes cañones bien cargado de calcucheras demostraré o sea si todo esto sucediera que los pongan a todos delante de un cañón demostraré por mis obras si puedo hacer justicia a esas personas o no lo consideraría que apenas tanto mi deber que es tanto mi deber hacer esto como bautizar a un hombre para la remisión de sus pecados es decir tan importante matar al que ha pecado para redimirlo como bautizar a una persona para redimir de sus pecados un ordenazo un poco diferente con un cañón pero bueno sin contar con que a poco de ladrones y de robar como él ha arrebatado las tierras y la matanza de Mountain Needles uno dice ¿cómo no iba a pasar esa matanza? es que fíjate en las cosas que se enseñaban en el cúlpito otra causa los que quieran ver September Down ¿la has visto? no la he visto ¿se explica la matanza? sí, sí explica la matanza de Mountain Needles y es muy gráfica muy interesante también yo he leído el relato pero ya no sé si la puedo la puedo encontrar otras causas usar el nombre del Señor en vano para irme un poquito más rápido otra por no recibir el Evangelio o sea por no sí, sí y aquí aquí dice se acerca el tiempo en que la justicia se la apuesta en la línea y la justicia a la promada hablando de tú sabes de lo que usan los albañiles para poner todo recto cuando preguntáramos ¿está usted a favor de Dios? y si usted no está de todo corazón del lado del Señor será talado y sabemos cuando se ha talado es cuando se contra sí, sí arrancamos desde la base sí o sea que teocracia ¿no? totalmente bueno tú lo has dicho es teocracia es un gobierno teocrático por casarse con un africano Brigham Young dijo ¿debo contarles en relación a la raza africana? si el hombre blanco que pertenece a la simiente escogida mezcla su sangre con la simiente de Caín el castigo bajo la ley de Dios es la muerte en el acto esto siempre será así y lo mismo que antes ni juicio ni nada eso al momento Wilford Woodruff esto lo hizo en un discurso que pronunció no, esto él estaba no lo citó de un discurso de Brigham Young también en el año 1852 o sea que son palabras de Brigham Young y si cualquier hombre entremezcla su simiente bueno ya sabemos que Brigham Young con el tema de la raza era sí, sí, sí era radical si si algún hombre entremezcla su simiente con la simiente de Caín la única manera de que podría librarse de ello o tener esa relación sería dar un paso adelante y que su cabeza fuera cortada y derramar su sangre en el suelo y también tomar la vida de sus hijos es que la la explicación de esto es que no podían permitir que esa simiente continuara entonces si esa persona tiene hijos requería matar a su descendencia para que no continuara esa mezcla de sangre sí, sí o sea pariente del señor del bigote más o menos totalmente otro un escritor mormón Lester Wusch Jr. admite que en este discurso Brigham Young enseñó que el mestizaje exigía la expiación por sangre para la salvación incluida la prole o sea que era una era una norma esto es un extracto de las reuniones semanales del consejo del cuórum de los dos apóstoles esto era ya para el año 1897 y es un informe de 15 de diciembre del año 1897 y se lee el presidente Cannon dijo que había entendido que el presidente Taylor ya estamos hablando de otros presidentes de la iglesia dijera que un hombre que tiene un sacerdocio se casara con una mujer de la simiente maldita que si la ley del señor fuera ministrada sobre él él sería asesinado y su descendencia por la razón que el señor había determinado que la simiente de Caín no recibiera el sacerdocio en la carne por esa es la razón que te comenté antes para evitar que la simiente de Caín permaneciera había que eliminar a la persona y a la descendencia si también la tenían y esto son de las reuniones del consejo de los apóstoles esto está publicado en Mormon en Mormon Sims Shadow esto está publicado más en detalle en el libro este que es el de los Tanner Mormonismo Shadow o Reality ese es el más exceso está en la página 582 luego el año 1895 también el de Jush Q. Cannon enseñó la misma doctrina aunque sea repetitivo pero es para ver que había varios de los líderes que enseñaban esto el presidente Cannon comentó que el profeta José Smith enseñó esta doctrina que la simiente o sea se remonta al principio a José Smith cuando ya hablábamos de que José Smith era muy bueno con los indios con los negros pero esto es lo que enseñó José Smith directamente la simiente de Caín no podía recibir el sacerdocio y que cualquier hombre blanco que entremezclara su simiente con la de Caín sería muerto y de esa manera impedir que cualquiera de las simientes de Caín entrara en posesión del sacerdocio y luego a ver esto luego también bueno por romper el convenio que es lo que se menciona mucho en cualquier parte del convenio que se hace claro espérate a ver cuándo me queda porque yo entiendo que esto se hace pero pensar que eso ha durado hasta el 78 o sea que tampoco hace hasta hace súper poco tiempo qué fuerte hay muchas cosas más yo es que me está agotando hasta leerlo pero quiero leer una frase desde un calle de día y me gran exclamó ¿qué disposición deba hacer el pueblo de Dios con los quebrantadores del convenio? ¿qué dice el apóstol? dice que son dignos de la muerte matar a los transgresores exhibiría la ley de Dios ninguna diferencia por quien fue hecho esa es mi opinión y la gente analizará los libros de teología y argumentará que el pueblo de Dios no tiene el derecho para juzgar a la gente en fin es que es complicado es difícil de leer pero sí quería otro motivo era la apostasía evidentemente aquí Brigañan dijo digo en lugar de que los apóstoles aflorezcan aquí devanaré mi cuchillo de caza y vencer o morir ah bueno mira esto es interesante aquí en este texto está explicando también la reacción de los miembros que estaban escuchándolo esto fue una conferencia dice en lugar de que los apóstoles aflorezcan aquí desenvainaré mi cuchillo de caza y vencer o morir entre paréntesis gran conmoción en la congregación y una explosión simultánea de sentimientos aprobando la declaración esta es la reacción de los miembros que estaban escuchando ahora usted apóstatas desagradables márchense o el juicio será puesto en la línea y la justicia de la plomada voces en general de los miembros vamos vamos Brigañan si dicen que está bien levanten sus manos todas las manos arriba de la congregación invoquemos al señor para que nos ayude en esto y en toda buena obra me clava me clava cargase a la gente con toda buena obra sí con toda la buena intención te voy a eliminar pero vamos es por tu bien sí es por tu bien o sea que no te preocupes que no pasa nada que al final tú vas a salir bien vas a ser salvo a ver mira esto es lo que yo quería leer esta parte ya esto ya yo creo que los los apologistas tienen que leer esto porque aquí van a entender que lo que dicen de que nunca pasó no es cierto también son palabras de Brigañan dice bueno está explicando un poquito dice ahora tengo una persona en esta congregación que tenga conocimiento con respecto a ser salvado y supongamos que es sorprendido en alguna falta grave que ha cometido un pecado que sabe que le privará de esa exaltación que desea y que no puede alcanzar la misma sin el derramamiento de su sangre y también sabe que el ser derramado a su sangre expiará ese pecado y será salvo y exaltado con los dioses hay un hombre o una mujer en esta casa que no diría derrame mi sangre para que yo pueda ser salvo y exaltado con los dioses es la inducción de los miembros a pensar si yo cometo un pecado grave yo prefiero que me maten porque si no no me voy a salvar es la disposición a ser ejecutado eso sería amarse a sí mismos hasta una exaltación eterna amarás a tus hermanos y hermanas del mismo modo cuando hayan cometido un pecado que no puede ser espiado sin el derramamiento de su sangre amarás ese hombre o mujer lo suficiente bien para derramar su sangre o sea además la disposición de los demás a que si un ser querido o alguien un hermano una hermana comete un pecado está dispuesto a ayudarle a morir y derrama su sangre y esta es la parte dice podría referirles un montón de casos en los que hombres han sido asesinados en justicia a fin de espiar sus pecados y esto es en una conferencia general también o sea aquí está Abigail ya reconociendo que él puede referir un montón de casos de hombres que han sido asesinados en justicia a fin de espiar sus pecados o sea que esto que estoy enseñando esto se está aplicando y puedo referir muchos casos y reconoce que significa la palabra asesinato ¿no? porque sí, sí, sí ejecución no sé asesinados asesinados en justicia a fin de espiar sus pecados no, ya poniéndole en justicia justifica que es es una atrocidad que era necesaria más o menos sí, sí o sea que está bien es que está totalmente justificado y esto se puede ver en el Desert News en el 18 de febrero de 1857 y está también represa en Journal of Discourse volumen 4 bueno y otra razón es por mentir por falsificar por condenar a José Smith o consentir en su muerte todos esos son también motivos para aplicar la inscripción de sangre y ya para terminar me gustaría comentar el caso este ¿vale? si te parece bien bueno hay algunas citas de los profetas que ya hemos leído alguna de Joseph Fiel Dine Smith de Maconky también como que ellos ellos es curioso pero Joseph Fiel Dine Smith en su libro de doctrina de salvación en el volumen 1 él está admitiendo la doctrina pero está negando que se practicara o sea no está negando está como dudando que se practicara habían pasado ya algunas décadas pero todos los registros que estoy yo leyendo eso estaba a disposición de ello vamos sí, sí, sí pero bueno es que es muy largo pero ya para pasar a la historia mira yo cuando leí esto ya dije esto ya es o sea el ver cómo se hacía ya es el miembro pecador debía ser asesinado esto lo contaba John Devey en un diario suyo y decía el miembro pecador debía ser asesinado para la remisión de sus pecados eso era enseñado por los líderes y creído por la gente que lo que hay que hacer con un pecador que no se arrepienta y obedezca al consejo era tomar la vida de la parte ofensora y así salvar su alma eterna eso se llamaba expiación por sangre el pecado más mortal entre la gente era el adulterio y muchos hombres murieron en Utah por ese delito o sea otro que está declarando que muchos hombres murieron en Utah por ese delito ahora la historia Rosmos Anderson era danés se había casado con una dama viuda algo mayor que él y ella tenía una hija que estaba plenamente desarrollada al momento de la reforma pero esto de la reforma es que es otro tema pero hubo una época en que la iglesia llevó a cabo lo que se llama una reforma en la que digamos que pusieron orden en toda la iglesia mediante además estuvieron viajando por toda la iglesia poniendo orden y ajustando las normas y las enseñanzas una reestructuración pero eso es un tema más tal vez para otra ocasión dice la chica estaba muy ansiosa de ser sellada a su cuadrastro y Anderson estaba igualmente ansioso de tomarla como una segunda esposa pero como era una chica bien parecida Clinton Smith deseaba que se casara con él este creo que era el obispo y ella se negó la chica se negó en una de las reuniones durante la reforma Anderson y su hijastra confesaron que habían cometido adulterio creyendo que al hacerlo Brigham Young les permitiría casarse al enterarse de los hechos siendo su confesión plena fueron bautizados de nuevo y recibidos como miembros del pleno derecho y posteriormente fueron puestos bajo convenio de que si otra vez cometían adulterio Anderson sufría la muerte hubo un perdón en esa ocasión y fueron remitidos pero con esa advertencia poco después de esto se estableció una acusación contra Anderson ante el consejo acusándole de adulterio con su hijastra o sea que habían este consejo estaba compuesto por Clinton Smith y sus dos consejeros era el consejo del obispo o sea que Clinton Smith era el obispo y con sus dos consejeros hicieron el consejo que juzgó a Anderson sin darle a Anderson ninguna oportunidad de defenderse o hacer una declaración el consejo votó que Anderson debía morir por violar sus convenios el obispo el obispo fue con Anderson y notificó fue a su casa y le notificó que las órdenes eran que debía morir por degollamiento de manera que el correr de su sangre espiaron sus pecados Anderson siendo un creyente firme en la doctrina y las enseñanzas de la iglesia mormona no hizo ninguna objeción pero pidió en medio día para prepararse para la muerte su petición fue concedida a su esposa se le ordenó que preparara un conjunto de ropa limpia con la que su esposo fuera enterrado y se le informó que iba a ser muerto por sus pecados siendo instruida para decir que los que preguntaran por su esposo dijera que se había ido a California o sea todas estas estas sentencias que hacían estos consejos iban llevaban consigo un ocultismo o sea ellos siempre procuraban camuflarlo como diciendo que se se había ido a California el obispo Smith James Haslam Daniel McFarlane y John M. Hidby cavaron una tumba en el campo cercano a Siddharth City todo esto pasó en Siddharth City cerca de San George al sur de Utah y esa noche como a las doce fueron a la casa de Anderson y le ordenaron que se alistara para obedecer el consejo Anderson se levantó se vistió o sea se despidió se despidió de su familia y sin una palabra de protesta acompañó a los que creía llevaban a cabo la voluntad del Dios Todopoderoso fueron al lugar donde estaba preparada la tumba Anderson se arrodilló al lado de la tumba y oró entonces el obispo Smith y su compañía cortaron el cuello de Anderson de oreja a oreja y lo sostuvieron de manera que su sangre corriera hacia la tumba tan pronto como hubo muerto le vistieron con su ropa limpia lo arrojaron a la tumba y lo sepultaron luego llevaron su ropa ensangrentada a su familia y se la dieron a su esposa para lavarla y estudiándole de nuevo que dijera que su esposo estaba en California y ella obedeció sus órdenes ningún movimiento de este tipo era hecho en Siddharth City a menos que fuera hecho por orden del consejo o del sumo consejo o sea del consejo del obispo o del sumo consejo de la estaca que son los que hacen los comités disciplinarios también hoy día de inmediato fui informado de la muerte de Anderson el asesinato de Anderson fue considerado entonces como un deber religioso y un acto justo era justificado por todo el pueblo porque estaban ligados por los mismos convenios y la mínima palabra de objeción a este trato del hombre que había roto su convenio habría traído la misma suerte sobre la persona que fuera tan necia como para levantar la voz en contra de cualquier acto cometido por orden de las autoridades de la iglesia esa es la historia es tenebroso es tenebroso horrible todo lo peor asesinato mentiras ocultación sadismo ¿qué más le falta? eso es terrorífico esto fue lo que yo lo comenté así por encima cuando mi amigo me preguntó si voy a ir a la iglesia y yo ¿cómo puedo volver a la iglesia después de estas cosas? esto es parte esto es como se ha como se edificado esta iglesia esto es bueno la razón que hay un periodista eso no lo he leído no lo he saltado pero hay un periodista que escribió que la razón por la que se dejó de hacer la expiación de sangre era porque Utah iba a crecer iba llegando gente de afuera y claro llegó un momento en que esto ya no se podía hacer porque era peligroso porque todavía existían los tribunales y tal civiles entonces esto realmente se dejó de hacer por causa de que Utah fue creciendo con personas que venían de fuera si no hubiera seguido hasta que hubiera sido posible y tampoco he leído que no he saltado pero hay una promesa de que estas cosas se van a restaurar más adelante cuando llegue el momento que estos son de las cosas que se van a restaurar cuando tú sabes cuando se cumplan las profecías en los últimos días y tal tal o sea tú fíjate casi la segunda venida pero ya no tenía ni sentido la segunda venida en ese caso porque ya para qué con qué motivo por razón o circunstancia para qué para qué terrible pensar pensar ¿cómo se podía vivir? imagínate cómo vivían los miembros de la iglesia en aquella época ellos aceptaban estas cosas pero ¿quién se iba a atrever? ¿quién se iba a atrever a apostatar? ¿quién se iba a atrever a poner en duda cualquier cosa? ¿quién se iba a atrever a hacer nada? es que es que literalmente se estaban jugando la vida y los miembros creían que eso era bueno o sea que era una manera de salvarse efectivamente y no faltó el que tomara esto e hiciera justicia o su justicia o la interpretación de su justicia por su mano ¿no? como es el caso de la familia de Erbil de Barón ¿no? practicaron la poligamia y también practicaron lo de la expiación por sangre que bueno muchos se quejan de la credibilidad de Godmakers 2 de los fabricantes de dioses 2 pero ahí salen testimonios totalmente verídicos de que esto ha pasado ¿no? bueno voy a poner también el enlace de esta película pero diciendo del minuto al minuto en el que la víctima que posteriormente también fue quitada de en medio le pasa lo mismo que denuncia ¿no? y estamos hablando de los años 80 claro es que la la prisión de sangre no es algo antiguo no y lo mismo pasó con los Lafferty ¿no? si pueden ver en Netflix es esta serie por mandato del cielo o en esos creo sí esa sí la vi hace un tiempo sí y también pasa lo mismo ¿no? de esta ejecución que pasó de estos hermanos o sea imagínate estas doctrinas estas creencias en mentes perturbadas o ansiosas de poder y de dominio una bomba lo hacen y lo hicieron tanto así para arrebatarle la vida a una madre y a su bebé es terrible ahora tú imagínate yo cuando estaba leyendo esto pensé vamos a ver tú recuerdas María vamos seguro ¿cuáles son los requisitos para un hijo de perdición? ¿tú te acuerdas de lo que enseña la iglesia? sí apostasía es la regalar el Espíritu Santo una apostasía pero al punto de regalar el Espíritu Santo y el asesinato pues en este tipo de cosas que yo he leído y muchísima más información que hay existe la negación de Jesucristo porque se niega la la amplitud de la expiación de Jesucristo se le pone límites por tanto es una negación de Jesucristo que ha salvado su parte más importante fue que nos salvó nuestros pecados de una forma infinita pues al estar haciendo limitada su salvación para poder decir como no puede salvar todos los pecados no puede devinirlos hace falta la expiación de sangre eso es una negación en sí de la capacidad de Jesucristo para salvarnos y el asesinato ahora si esas dos condiciones yo no voy a juzgar aquí a nadie pero yo digo si esas dos condiciones califican a una persona para ser hijo de perdición este tipo de personas que estamos hablando aquí llamados profetas apóstoles en qué situación se encuentran si acaso no están aplicando el asesinato acaso no están aplicando la negación la expiación sí están negando la expiación entonces claro ellos lo están interpretando y ejecutando a su manera es que ya cada cual que piense lo que quiera pero o sea es es algo para mí es algo muy evidente y yo no digo que sea hijo de perdición pero su propia doctrina se está condenando y es increíble yo mira algunas conclusiones que apunté a ver espérate dónde las tengo bueno lo que te dije que el ADN de la iglesia es muy malo es muy oscuro y es tenebroso yo lo siento mucho yo sé que puede ser una fuerte pero pero es que es así y algunas conductas de la iglesia actuales están reflejan ese tipo de actitudes la libertad de hacer con la finanza lo que quieren hasta llevarles a ser vultados y a tener denuncias en otros países por el tema de los impuestos y cómo manejan la finanza el engaño la manipulación las mentiras la falsedad está constantemente en la historia de la iglesia pero constante o sea si uno mira los registros bueno y actualmente también yo hace el año pasado inauguró la iglesia aquí en Soliciti un un centro de distribución que han hecho totalmente actualizado con tecnología muy moderno muy preparado para atender con rapidez el envío de material de la iglesia a todo el mundo cuando yo estaba escuchando la entrevista en el salió en televisión del del gerente de allí le estaba diciendo porque con este centro de distribución vamos a poder satisfacer rápidamente las decisiones de los 17 millones de miembros de la iglesia que hay en todo el mundo y digo pero vamos a ver eso no es cierto esos son miembros inscritos exacto dino la cantidad de miembros activos que van a necesitar esos materiales que son menos de la mitad pero claro que es lo que ellos expresan como en las conferencias cuando dan estadísticas ellos quieren dar la imagen de que somos 17 millones y pico pero si hay muchísima gente que se está yendo sí nosotros estamos en esos 17 millones pero nuestra realidad exactamente estamos nosotros vea cualquier barrio y averigua que te pregunta cuántos miembros inscritos hay en el barrio tantos cuántos asisten siempre menos de la mitad casi siempre casi siempre eso es manipulación constante claro pero oye que ese centro de distribución puede mandar a ese porcentaje de membresía activa estos libros estas escrituras porque la palabra de los profetas es escritura no importa eso de que están hablando como hombres y luego como profetas no la palabra de los profetas es escritura todo lo que nos acabas de leer que se envíe ¿no? ese centro de distribución así para conocer la verdad claro que es la verdad la realidad de lo que pasó y eso eso no interesa porque eso no es necesario para la salvación otra cosa que yo llegué a la conclusión es que la iglesia no le importa el bienestar y el crecimiento de las personas solo que las personas se sometan a los estándares que la iglesia ha creado la iglesia no tiene capacidad para hablando yo con mi esposa yo le explicaba que con la experiencia que yo he tenido casi 15 años de ser presidente de ramo y de bispo yo me he dado cuenta de que saludar sería que un obispo eso no es sugerencia fuera una persona que recibiera mucha capacitación psicológica para entender el comportamiento humano para saber hablar con la gente y además que se dedicara 100% si tenéis que pagarle pagarle pero una persona que es llamado obispo que tiene su familia su trabajo sus problemas no está preparado para ayudar a la gente por eso los obispos cuando casi siempre lo que aconsejan es lo mismo para cualquier problema pule las escrituras ora ve al templo es que no se puede porque al final lo que pasa es que lo que importa es que los miembros se ajusten al molde eso es la verdad en la iglesia lo que te dije al principio encontramos a buenas personas hay muy buenas personas pero yo entiendo que a pesar de que hay muy buenas personas eso no nos libra de los prejuicios que causa a nosotros y yo llegué a punto de que para mí la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no es digna de llevar el nombre de Jesucristo para mí desde un tiempo para acá es la iglesia mormona brigamita esta es la secta de José cuando él murió esta es la secta que se debería de llamar brigamita porque brigam fue el que realmente creó esta iglesia pero Jesucristo yo creo que el nombre de Jesucristo no es digna una temporada de cuatro años donde estaba omitido el nombre de Jesucristo era el nombre de los santos de los últimos días exactamente pero hoy día aunque haya ese esfuerzo tan grande de la iglesia por enseñar a la cerca de Jesucristo o sea su historia y las cosas que hace hoy día esto es la iglesia de brigam lo que pasa es que es una iglesia muy poderosa ahora mismo pero si aquí lo que se está enseñando y haciendo son cosas que vienen de brigam ya el que estableció este estado el que estableció una teclacia desde el principio el que aplicaba asesinatos por transgresiones a quien fuera entonces son yo sé que son cosas muy fuertes pero es que esas son mis eso es lo que yo pienso ahora mismo un poco de comprensión ¿no? de por qué nos vamos y encima que los como es influenciados por Satanás somos nosotros es tan así si Satanás si Satanás era el que inspiraba las combinaciones secretas ¿qué pasa con las combinaciones secretas que hay dentro de la iglesia? porque al fin y al cabo lo que se hace en el templo es una combinación secreta es lo mismo ¿de dónde viene la inspiración? entonces claro y el templo está embellecido por dentro por fuera o sea el sábado no el viernes fuimos vino ha estado aquí unos días un amigo de un familiar de España y lo llevamos a ver el templo de orden él estuvo aquí viviendo unos años pero no conocía el templo de orden el templo de orden era muy bonito derrumbaron el viejo que había que era muy feo y el de orden era muy bonito los jardines son preciosos muchas flores es un placer pasear por ahí yo ese templo lo he visto por dentro es muy bonito pero yo es que siempre cuando veo toda esa vista digo hay que ver hay que reconocer qué hermosura qué lugar está el entorno la iglesia ha establecido un pequeño centro comercial exterior fuera tiene oficinas apartamentos todo muy bien hecho la iglesia tiene muchas cosas ahí en orden alrededor del templo y la zona está muy embellecida pero cuando llega al punto de lo que se hace dentro se me cae todo claro es una forma de ocultar de lavar la imagen totalmente sí es una máscara es una máscara y lo que hay detrás lamentablemente es horrendo horrendo sí sí me ha dejado comentar estas cosas porque sí sí es muy fuerte es muy fuerte nada pero pedimos eso paciencia y que al que diga que es mentira solo que lo compruebe ahora me pasarán las referencias están publicadas aquí bueno pues invitamos te voy a pasar el libro el capítulo te voy a poner incluso la página del capítulo y en todo el capítulo porque prácticamente he repasado el capítulo entero algunas cosas ya que se hace muy largo las he repetido pero ahí está todo 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 y el libro entero es hay bibliografía para aburrirse vamos o sea que uno no tiene que fiarse de los záner no tiene que fiarse de ti de mí de nadie de nadie o sea ponte investiga y busca por ti mismo y aprende donde estás aprende dónde está el origen de la iglesia a la que uno pertenece yo creo que es justo el hacerlo tanto que se llenan la boca con la verdad en honor con la verdad pero que estamos en la verdad pues si quieres ver la verdad verdad es la realidad pues fíjate lo que pasó increíble vale te agradezco muchísimo vamos un cubo de agua helada así una dosis de realidad muy muy dura pero muy necesaria no se puede omitir estas cosas y fijarse solo en lo bonito en lo que dices en los templos en los jardines y todo sino ver los fundamentos los fundamentos y lo que aún hoy sigue pasando de otra manera pero hay muchas influencias las autoridades del templo como le he explicado antes eso es un residuo que está ahí y que no se ha cambiado si hubieran sido más listos se hubieran quitado los significados del dedo aunque no lo dicen pero es que eso está representando la ejecución de los castigos y se hace cada ordenanza cada vez que se hace en el templo se está participando de eso y no se sabe tremendo que la misma gente no sepa que lo que está haciendo pues tiene un origen muy tenebroso tenebroso es una palabra fea pero es la palabra tenebroso te agradezco muchísimo gracias a ti y bueno pues ya estaremos hablando en otra oportunidad porque hay tanto tema para desgranar que esto bueno ha sido un aperitivo de muchos que estaremos vamos tocando más adelante y nada gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima chao chau chau Gracias.